Hola, otro de los temas que son fundamentales conocer en las maratonas de programación es la sucesión de Fibonacci. Aparece en infinidad de ejercicios, sobre todo porque esta sucesión se puede utilizar para muchos otros conceptos matemáticos que tal vez no cubramos en este curso, pero que a medida que los vayan analizando van a descubrir cómo su base se encuentra siempre en la sucesión de Fibonacci. Pero pues, ¿qué es esta sucesión? Es una sucesión de números que tiene como base el 0 y el 1, y a continuación cada término es la suma de los dos anteriores. Este 1 va a ser la suma de 1 más 0, los dos términos anteriores. El 2 va a ser la suma de 1 y 1. El 3 va a ser la suma de 2 y 1. El 5 lo será de 2 y 3. Y así sucesivamente vamos a seguir 8, 13, 21, 34 y pues es una sucesión que va a continuar con términos infinitos. Y en cada paso simplemente va a estar realizando eso. Va a sumar el término anterior con el de dos posiciones anteriores. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Bueno, de entrada se puede ver que es una sucesión bastante sencilla porque podemos decir, como planteábamos, arranca desde 0 y 1, siempre son los primeros dos términos de la secuencia. Fibonacci de orden 0 es 0, Fibonacci de orden 1 es 1. Y para cualquier otro n que sea mayor a 1, pues simplemente va a ser Fibonacci en la posición n-1 más Fibonacci en la posición n-2, sus dos términos anteriores. Esto es bastante sencillo y por tanto programarlo tampoco va a tener ninguna dificultad. Por ejemplo, vamos a programarlo para calcular los primeros 20 valores de la sucesión. ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar vamos a tener un ciclo. Este ciclo va a ir desde 0, desde la posición 0 hasta la posición 20. Bueno, hasta la posición 19 en realidad, porque si quisiera guardar la posición 20 debería tener una posición de más, dado que empiezo desde 0. ¿Y qué voy a hacer? En primer lugar, bueno, recordemos que la posición Fibonacci de orden 0 era 0, Fibonacci de orden 1 era 1. Por lo tanto, puedo decir que Fibonacci de orden i es igual a i para cualquier valor menor o igual a 1. Si entra siendo 0, la respuesta va a ser 0, si entra siendo 1, la respuesta va a ser 1. ¿Pero qué pasa cuando el término sea mayor a 1? Bueno, pues simplemente vamos a tener un else dentro del código, donde le voy a decir, la posición i va a ser del mismo vector donde estoy guardando los valores, pues tome la posición i-1, súmela con la posición i-2, guárdela en la posición i. De esa forma voy a calcular los números de Fibonacci hasta 20 o hasta cualquiera que necesite. Si necesito hacerlo de forma más eficiente, aunque esto no lo vamos a cubrir en esta ocasión, podemos tener en cuenta que hay un método que utiliza matrices y operaciones dentro de las matrices para calcular el Fibonacci. Sin embargo, este método, como es de orden n, puede funcionar perfectamente para muchos tipos de problemas que necesitan la ecuación de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci. Muchas gracias. Gracias.